¿No sentís que hay un momento que, bueno, gotita cae, gotita cae, y en algún momento basta y vas a tirar toda la mierda? Sí. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Siento que... que sí, que todas las cosas tienen un límite. ¿Y cuál es tu límite? Bueno, mi límite... uff. Yo viví una situación hace unos meses de una separación bastante como conflictiva y muy pública que se tornó un... como un universo paralelo, ¿viste? Como un multiverso donde pasaban un montón de cosas. Y hace poco mantuve silencio, ¿no? Por todo ese tiempo, porque me parecía lo correcto. Porque soy así también, o sea, forma parte de mi forma de ser. Y hace poco sucedió algo que sí me hizo sentir que estaba en mi límite y que era necesario quizás aclararlo o por lo menos poder tener una voz, usar mi voz, que la he usado para tantas cosas, siempre pretendiendo que sea para lo mejor. Para decir como también mi lado de la historia, porque creo que en este momento está como que se puso en duda mi integridad como persona, que la trabajo día a día. Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento de hace mucho tiempo, de la relación de estas dos personas, que ellos vienen con una relación de muchos meses antes de que haya sido expuesta y que yo estaba en pleno conocimiento y como se sugiere, que yo formé parte de una especie como de plan. Lo cual me siento como un poco en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira. Sobre todo porque hay un público que yo cuido, que yo respeto y que sabe que yo tengo opiniones y pensamientos y a ese es el público que le quiero decir que yo jamás sería capaz de perpetuar un plan tan retorcido como el que se está proponiendo. Y la gravedad que me parece que tiene esto es que viene de boca de uno de los protagonistas porque diferente es cuando salen como las notas, por ahí la gente dice, se han inventado tantas cosas, le han hecho mucho daño a mi familia y lo he soportado en silencio porque me seguía apareciendo lo correcto. Un silencio que es un silencio público en realidad, porque adentro, de puertas para adentro, lo que la gente recibió como silencio fue un silencio de reconstrucción. O sea, mi vida cambió de la noche a la mañana, inesperadamente, y mientras pasaban un montón de cosas y yo guardaba silencio, en ese silencio yo me mudaba, armaba un hogar, seguía mi trabajo y maternaba. Por primera vez. Por primera vez a una bebita de ocho meses en ese momento. Y me refugiaba en mi círculo, personas que desarrollaron planes de la CIA, de inteligencia tremendo para protegerme, protegerme de la información, protegerme de todo lo que se podía realmente, que había muchas cosas de las que no me podían proteger. Y bueno, o sea... Es la hora, perdón. Está bien, Joaquín, sos la amiga. Está bien, vos lo hiciste todo desde adentro. ¿Cómo hiciste el look neopunk para... Afrontar la situación. No, bueno, es que fue una... No, y bueno, volviendo un poco como que... Es la primera vez que siento la necesidad de ponerle un límite a esto, ¿no? De decir, yo no tenía conocimiento de que ellos tenían una relación previa a anunciarla. A mí, cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto. Existió la pregunta, ¿hay alguien más? La respuesta fue no. Yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma que se enteró todo el mundo, a través de los mismos medios, que fue a través de redes y cosas. Me sorprendí, obviamente, porque yo a ella la conocía y había tenido, había compartido algunas veces. Entonces, primero pensé que no era, resultó que sí. Claro, te parecía tan lejano a la realidad y tan inesperado que dijiste, esto es una noticia real, es una fe... Un poco inverosímil. Sí, sí, pero me fue un poco inverosímil, después resultó que sí. Y, bueno, fue una gran sorpresa, obviamente. No hice nada al respecto, porque nunca sentí que había... Desde el momento en el que alguien no quiere seguir en una relación con alguien, es como, no hay nada que hacer. O sea, yo no le voy a pedir a nadie que se quede en mi vida, que no quiere formar parte de mi vida. Yo simplemente lo acepté. Pero, bueno, después públicamente se tornó como... Fueron muchos disparos, pasaron muchas cosas. Fue avanzando y yo realmente pensé que habíamos finalizado este tema. Siento de alguna manera que lo que estoy diciendo ahora es como que... Me siento como que me obligaron a hacerlo, ¿sabés? Porque yo, para mí este es un tema tan privado, tan sensible, tan doloroso, que me hubiese gustado nunca tener que decir nada. Pero se está poniendo en duda mi integridad como persona. Yo no sería jamás capaz.